El actor venezolano Ulises Alvarado desató el escándalo en las redes sociales, ya que a través de su cuenta de Instagram respondió una pregunta que le hicieron sus seguidores, donde sorprendió al revelar que supuestamente mantuvo una relación con el también actor José Ramón Barreto. Veamos de qué se trata. Él y yo tuvimos como una relación, como una relación. Tuvimos nuestro juju dentro del proyecto Apuro Corazón. Luego lo terminamos tan bien, la venganza hizo la entrevista, luego se le fue las manos, todo el mundo sospechó de lo que traíamos. Y para cuidarse publicó el video que publicó con la tría ecuatoriana. Ulises Alvarado actualmente tiene 28 años de edad y reside en Colombia. El actor, quien es también conocido con el apodo de El Gato, ha trabajado en múltiples proyectos televisivos. Pero la serie en la que más sobresalió es Apuro Corazón, un proyecto de la televisión venezolana, donde Alvarado hizo el papel de Elías Mujica, el gato. Yo le pido el favorcito a Teresa. Si es que llega, viste. El que va a llegar, va a llegar. Lo que pasa es que todavía no es la obra. Espacio que compartió con su compatriota José Ramón Barreto, quien interpretó el personaje de Alejandro Rodríguez, y donde Ulises asegura surgió la relación amorosa. Pero aquí no termina el tema, porque esto tiene un antecedente. José Ramón hace dos años exactamente se refirió a Ulises y de manera negativa. Nombre y apellido del artista, puede ser actor o cantante o director, con el que jamás volverías a trabajar y por qué. Yo no puedo con la indisciplina, con la falta de seriedad, con la falta de empatía, con el trabajo en equipo, en el que yo consigo que esto se define, la actuación, la interpretación, la serie. Yo no volvería a trabajar con Ulises Alvarado. Con eso, con la mediocridad, yo no negocio. O sea, ¿es como es o no es? Se acabó. José Ramón Barreto, de 31 años de edad, adquirió popularidad en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica, luego de interpretar a Bolívar en su juventud, en la popular serie de Netflix. Además, por ser la pareja sentimental de la actriz y empresaria, Christel Chuchuca, Cintiana Veda, de Boca en Boca.